¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Este es su programa Turismo para Todos, todos los miércoles a las 5 de la tarde por la comunidad virtual Anafinet. Gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy en este su programa que está dedicado a que ustedes conozcan el mundo. Como saben, nosotros hacemos viajes virtuales para que ustedes se animen algún día a conocer algún sitio de estos que nosotros vemos todos los miércoles y les den muchas ganas de viajar. Vamos a iniciar hoy, como ustedes saben, el país que está de moda, del que todo el mundo está hablando, del que todo el mundo está preocupado, pues es Grecia. Hemos estado viendo en el programa de noticias mucho de Grecia y hoy dije vale la pena que nos demos unas vacacioncitas en Grecia. Bueno, ahorita ya saben ustedes que la situación es un poco difícil para los griegos, pero para los que llevan euros y se los pueden gastar, pues las vacaciones en Grecia son una delicia. Como ustedes saben, Grecia está en Europa, situado en el suroeste, en el área del Mediterráneo. Grecia y sus muchas islas e islotes están rodeados por el mar Egeo, al sur y al este, y por el mar Jónico al oeste. Grecia limita al norte con Albania, Macedonia y Hungría, y al este con Turquía, por lo que también hay muchos viajes que tocan Grecia y Turquía al mismo tiempo. Quizá Grecia sea famosa principalmente por su asombroso legado de la edad antigua, que lo convierte en un lugar donde podemos nosotros encontrar la cuna de la civilización moderna. Unas vacaciones entonces en Grecia nos va a llevar a la cuna de nuestra civilización. Los griegos, junto con los romanos, crearon el amplio y poderoso imperio bizantino. Allá por el año 330 después de Cristo. Esto tuvo un enorme poder cultural, toda esta zona y militar, por más de mil años. Ya saben que se empezaron a extender su poder por todos lados, querían conquistar toda Europa y todos los países que tenían por delante. Durante el periodo del neoclasicismo, que tuvo lugar en toda Europa, a comienzos del siglo XIX, muchas figuras de inteligencia griega huyeron a Italia y al resto de Europa, contribuyendo por este medio a la introducción de todas las obras antiguas griegas en la Europa occidental. Y una muy bonita forma de conocer Grecia y sus islas es a través de un crucero. Ya saben que les he hablado mucho de los cruceros porque nos permiten la posibilidad de ir ahora sí que prácticamente en una ciudad flotante. Nosotros nos instalamos en el crucero, dejamos ahí en el camarote nuestras maletas y no nos volvemos a ocupar de estar empacando y desempacando durante todo el tiempo que va a durar nuestra travesía por el mar. Grecia es una escala fascinante para los cruceros por el Mediterráneo y hoy en especial vamos a hablar de unos cruceros especialistas en Grecia, que son los cruceros MSC. No quiere decir que sean los únicos, pero están muy especializados esta marca en particular. Sus buques, sus barcos viajan a una gran cantidad de puertos de este país, el país de Grecia, y van desde Atenas a una gran cantidad de lugares como son Gitión, Votos, Heracleón, el que está en Creta, Catacatlón y Argostoli, más conocido como Cefalonia, donde transcurre la novela La Mandolina del Capitán Corelli. Naturalmente, pues hay mucho que ver en estos sitios, hay unas playas espectaculares, hay mucha historia que ver, muchos monumentos antiguos, así es de que esta visita a estas maravillosas playas del Mediterráneo y sobre todo también a su cocina, la cocina mediterránea, la cocina griega también es algo espectacular, que por ahí ustedes también han de conocer en los programas de cocina y bueno, pues todo esto vale la pena y nos permite la posibilidad de hacer un paquete de excursiones en estos cruceros griegos, los MSC. Esto nos va a permitir también beneficiarnos de las ofertas que hacen estos cruceros, donde nos van a permitir visitar todas estas islas, todos estos lugares a donde va a detenerse el crucero y no nada más nos vamos a limitar a Grecia, vamos a darle una vueltecita a Europa y vamos a terminar del otro lado allá en España, ¿no? Entonces, un crucero nos va a permitir la posibilidad de conocer el país desde el cual estamos saliendo y además ver otros puertos con la calma de no tener que estar subiéndonos a un transporte distinto, cambiando maletas, sufriendo un cargando equipaje. Así que, si de veras queremos descansar, lo que les vamos a recomendar es subirse a un crucero. Y vamos iniciando nuestra presentación con el primer video de la tarde que nos va a enseñar esto de nuestras vacaciones en Grecia. Vamos viendo nuestro primer video e ir disfrutando de nuestra visita a Grecia. Vamos a empezar, ahora que andamos este... Europa cuenta con muchos países a los que merece la pena acercarse y Grecia es un buen ejemplo de ello. La capital nunca suele faltar en el programa de aquellos que visitan esta tierra, pero además de Atenas nosotros os recomendamos que no dejéis de visitar sus islas. Santorini o Micono son dos nombres que debéis retener en la memoria viajeros, así que prestad atención y tomad buena nota del resto de lugares por los que hemos pasado. Desde la contaminada Atenas hasta las deslumbrantes islas griegas, las posibles visitas que se pueden hacer al país de la democracia resultan incalculables. Visitas además capaces de satisfacer todos los gustos. El de los amantes de los museos de Piotra y el de todos aquellos que lo único que quieren es diversión y playas. A todos vosotros, el país de los dioses os espera. La primera visita la realizamos a la capital, Atenas, una ciudad de la que todos tenemos una imagen, aunque realmente, lejos de lo que muchos puedan pensar, Atenas es una ciudad poco atractiva, demasiado contaminada y excesivamente calurosa. Su acrópolis, conocida como Roca Sagrada, se eleva a 136 metros sobre Atenas y el Partenón es su obra maestra. Está dedicado a la diosa Pallas Atenea y formado por 46 columnas acanaladas que miran hacia el exterior para corregir el efecto de perspectiva creado por la visión humana. Junto al Partenón, el Erecteón, reconocible de inmediato por las fotografiadas cariácides. Estas columnas son tan solo una copia en fibra de vidrio. Las originales se encuentran en el Museo de la Acrópolis. Desde Atenas, nos vamos hasta la península del Peloponeso. Aquí la visita estrella es la antigua Olimpia, cuna de los Juegos Olímpicos. ¿Sabíais que los primeros juegos que se hicieron se celebraron en el año 776 a.C. y fueron en honor a Zeus? Después hubo muchos siglos de prohibición y finalmente fueron revividos en 1896. Pero para vías de sol y playa, la mejor opción es visitar las Islas Cícladas. En este archipiélago destacan las Islas de Santorini y Micotos. Dicen de Santorini que es la más espectacular de las islas griegas, quizás por la impresión que produce su ubicación a 270 metros sobre un acantilado. Se accede a ella subiendo las tortuosas escaleras, aunque la opción más cómoda es el teleférico o el burro. Un consejo, no olvidéis traer la cámara de fotos, porque en esta isla podréis inmortalizar algunas de las imágenes más bellas de Grecia. Micotos es más nocturna y más cara y se le conoce como la capital gay de Grecia. Sus imponentes molinos de viento, el barrio del Castro y la llamada Pequeña Venecia son algunos de los emblemas de esta isla que os invitamos a visitar. Aunque hay islas más atractivas que esta, Micotos destaca por sus tiendas, restaurantes y su animada vida nocturna. Cambiamos de archipiélago para conocer ahora, en el dodecaneso, Rodas. Es la cuarta isla más grande de Grecia, la mayor de este archipiélago y su capital es la población medieval más grande de Europa. A Rodas también se la conoce como la isla de Helios. La ciudad es una verdadera fortaleza a la que se accede a través de la puerta de Amboas. La avenida principal, la de los Caballeros, está rodeada de impresionantes edificios. Entre ellos destaca sobre todo el majestuoso Palacio de los Grandes Maestres. A 50 kilómetros de la capital, hacemos nuestra última visita a Lindos, en la costa oriental. Muchos habitantes de Rodas tienen en este pequeño pueblo su segunda residencia y es que Lindos cuenta con magníficas playas en las que pasar la jornada. Desde la misma arena podemos contemplar su antigua acrópolis. Lindos es un claro ejemplo de las posibilidades que ofrece Grecia, un país mitológico para todos los gustos. Aquí uno puede descubrir la historia de los dioses griegos mientras disfruta de una auténtica jornada playera. Bienvenidos a Almistral, una pequeña ciudad flotante que eleva sus anclas en el Gran Canal de Venecia para descubrirnos durante siete cortos pero intensos días los secretos mejor guardados de un lejano sueño, las islas griegas. Nuestro lujoso hotel lleva nombre de viento y tiene capacidad para 2.211 personas, entre pasajeros y tripulación. Mientras los amantes del sol se tumban plácidamente a disfrutar de este crucero sin igual, otros aprovechan para darse un buen chapuzón en las piscinas. Una de ellas es un jacuzzi, que es el mayor atractivo del barco, tanto para los más pequeños como para los más mayores. Pero en este barco se puede hacer de todo, desde pasar por el salón de belleza a ponerse en forma en el fabuloso gimnasio que hay a bordo. ¿O por qué no un relajante masaje con el mar de fondo? Ahora, ya más tranquilos, podéis hacer unas compras en las diferentes boutiques del barco o tomar un aperitivo antes de pasar por la peluquería. Después de un día tan intenso, una buena copa mirando al mar. Cuando cae la noche, el mistral se viste de fiesta. Los camareros sorprenden con animados bailes mientras sirven la cena. Desde este momento, solo tienes que dejarte llevar porque la diversión está asegurada. En el Salón My Fair, el grupo de animación invita a los pasajeros a moverse a ritmo de Sirtaki, una original forma de calentar motores para los diferentes concursos que se celebrarán a lo largo de la noche. En este barco no te podrás aburrir. Pero si la vida dentro de este hotel móvil es fascinante, mucho más lo es cada vez que se acerca a la costa y para sus motores. El mistral nos presenta hoy a la ciudad croata de Dubrovnik, pero también nos trasladará hasta los orígenes de los primeros Juegos Olímpicos, celebrados en la antigua Olimpia. Una de las excursiones con las que más disfrutarás será descubriendo la pintoresca isla de Santorini y su paisaje típico de las islas tícladas. Y por último, la capital de Grecia, Atenas, y su obra maestra de la arquitectura, el Parthenon. Y por último, la capital de Grecia, Atenas, y su obra maestra de la arquitectura, el Parthenon. ¿Cuál es el que deberíamos tomar? En fin, bueno, pues todo va a depender del sitio, del estilo de nuestras vacaciones, de lo que nosotros estamos buscando, si queremos mucho lujo, si simplemente queremos pasarla muy bien, muy tranquilos y no gastar demasiado, si tenemos y queremos disfrutar de un destino y un puerto solamente por un rato y conocerlo. Bueno, pues todas estas preguntas tenemos que hacérnoslas. Cuando estamos visitando y escogiendo un destino y un cruceo. También va a depender del itinerario y de la temporada, por eso necesitamos saber en qué fecha queremos viajar, quiénes somos los que vamos a viajar, si puros adultos, adultos y niños, qué tipo de barco queremos, si queremos uno muy lujoso o uno intermedio, o uno simplemente que cumpla con llevarnos a nuestro destino, qué naviera es la que queremos, qué tripulación. Hay tripulaciones de todos los países europeos. Entonces, pues es bueno echarle una vistita al crucero, a los que están ofreciéndose en la temporada que vamos a estar. Cuando nosotros consultamos qué crucero vamos a tomar, por las fechas, nos va a dar varias posibilidades, varias navieras, y así podremos escoger con calma cuál es la que se ajusta a nuestras necesidades. Aquí en el barco que vamos a visitar hoy, el MSC, los buques son idóneos para cruceristas que viajan solos y también para los que viajan con toda la familia. Es bueno para las parejas de luna de miel o para grupos de amigos que solamente van por diversión. Vamos a conocer este crucero en el que nos vamos a ir hoy a pasear. Vamos a continuar con este. ¿Quién no ha soñado alguna vez con surcar los océanos y los mares a bordo de un lujoso y enorme buque, donde disfrutar de unas merecidas vacaciones y visitar los puertos más bellos del planeta? Los barcos de crucero son hoy en día pequeñas ciudades flotantes donde disfrutar de las mismas comodidades que la que te ofrece un hotel en tierra, con el aliciente de tener unas vistas maravillosas del horizonte oceánico. Hoy, el top 10 de los barcos más grandes del planeta. Número 10. Voyager of the Seas. Es un barco de la Royal Caribbean, de la clase Voyager. Costó 650 millones de dólares, 137.000 toneladas, 311 metros de largo, 15 cubiertas, 63 metros de alto, capacidad para 3.138 pasajeros, tripulación de 1.181 empleados, navega a 44 kilómetros hora. Número 9. Explorer of the Seas. Un barco de la Royal Caribbean, clase Voyager, 137.000 toneladas, 311 metros de largo, 65 metros de alto, 15 cubiertas, capacidad para 3.114 pasajeros y 1.180 trabajadores. Número 8. Mariner of the Seas. Un barco también de la Royal Caribbean, clase Voyager. Coste de 650 millones de dólares, 138.000 toneladas, 311 metros de largo y 67 metros de altura, 3.114 pasajeros y 1.185 tripulantes. Número 7. Navigator of the Seas. Un barco de la Royal Caribbean, clase Voyager. 138.000 toneladas, 311,1 metros de largo, 15 cubiertas, 3.114 pasajeros y 1.213 de tripulación. Número 6. Queen Mary 2. Un barco de Cunard Line. Costó 800 millones de dólares, 345 metros de largo, 17 cubiertas, 2.620 pasajeros y 1.253 de tripulación. Este barco además puede girar a 360 grados en 30 segundos con sus fuertes motores de empuje frontales y en tiempos turbulentos en el mar. Posee cuatro estabilizadores laterales que le proveen más estabilidad así navegue a toda marcha. Número 5. Norwegian Epic. Un barco de Norwegian Cruise Line, 155.000 toneladas, 329 metros de largo, 19 cubiertas, 4.100 pasajeros y 1.708 tripulantes. Número 4. Independence of the Seas. Un barco también de la Royal Caribbean. 800 millones de dólares costó construirlo, 339 metros de largo, 15 cubiertas, 3 para tripulación, 4.370 pasajeros y 1.360 tripulantes. Número 3. Liberty of the Seas. Un barco de Royal Caribbean. 800 millones de dólares costó su construcción, 154.000 toneladas, 339 metros de largo, 18 cubiertas, 4.600 pasajeros y 1.300 de tripulación. Y entramos en el top ya dos con el Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Clase Oasis, 362 metros de largo, 70 metros de alto, 16 cubiertas, 6.400 pasajeros y 2.165 de tripulación. Y ahora, por fin, entramos en el top 1. Este es un barco gemelo, un barco hermano del Oasis of the Seas. Y este se llama Allure of the Seas, Allure of the Seas, The Royal Caribbean. Clase Oasis. Ojito a lo que costó su construcción, 1,2 billones de dólares, billones con B. 362,5 metros de largo, 75 metros de alto, 16 cubiertas, 6.296 pasajeros y 2.384 de tripulación. Pedazo de bicho es el Allure of the Seas. Como nota anecdótica, hay que decir que la Royal Caribbean posee 8 de los 10 barcos más grandes del mundo de este top 10 y de su flotilla de 23 barcos posee más de la mitad de los barcos más grandes jamás construidos surcando el mar. Si el vídeo te gustó, por favor, dale pulgar arriba ya que me ayudaría a seguir con esta clase de vídeos. ¿Se imaginan los datos que nos dieron? El barco más costoso actualmente se llama Allure of the Seas y ese barco costó 1.2 billones de dólares. Tiene 6.296 pasajeros y una tripulación aproximada de 2.384 personas. Más de 9.000 personas viajando juntas en un crucero. ¿Se imaginan lo que es eso? Bueno, hoy no nos vamos a ir en un crucero tan grande. Los MSC cruceros que van por el Mediterráneo son un poco más pequeños y vamos a conocerlos antes de que se nos acabe el tiempo para ir viendo en qué barco nos vamos a ir y qué recorrido vamos a hacer. Allure of the Seas Allure of the Seas Allure of the Seas Allure of the Seas Niggas on a rock 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 Niggas on rock Niggas on a 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 rock Niggas on rock Niggas on a rock Niggas on a rock Niggas on a rock